Hola, ¿qué tal? Bienvenido, esto es Mendy Academy. Estamos mostrándote a continuación una serie de ejercicios matemáticos que te van a fortalecer tremendamente. No olvides escribirnos tus dudas para poderte todavía dar más soporte. Bienvenido, comenzamos. Producto de polinomios. A continuación tenemos los siguientes polinomios que van a estar multiplicándose. Menos X cuadrada Y que va a multiplicar a 3 X Z cuadrada igual a voy a multiplicar mis coeficientes. Aquí yo tengo la unidad, entonces estaría multiplicando a 3 por 1 dándome como resultado 3 voy a leyes de los signos estaría multiplicando menos por más dándome como resultado menos ahora voy a multiplicar mis literales tengo X cuadrada X cuadrada por X aplicando leyes de los exponentes tendría yo X que estaría a la 2 más 1 y también en mis monomios veo que tengo Y y tengo Z cuadrada por lo tanto me quedaría Y y Z cuadrada mi resultado final sería igual a menos 3 X al cubo Y Z cuadrada bien pues hemos llegado al final de este video esperamos que haya sido de mucha ayuda recuerda que en Medio Academia te estamos fortaleciendo en una gran cantidad de materias revisa todos nuestros videos invita a más personas para que se suscriban a nuestro canal síguenos a través de nuestra página de Facebook o escríbenos a través de Twitter estamos para ayudarte recuérdanos a través de estos videos te vamos a dar muchísima fortaleza muchas gracias y continúa con los siguientes videos